Vamos a trabajar este paisaje, aquí lo que tenemos que observar es este contraste que hay entre toda esta zona de aquí, piedra, roca, estos colores tierras, con este arbusto, con este árbol de aquí. Este es el contraste que nos más interesa. ¿Qué es lo que hace el equilibrio entre estos dos? El cielo es lo que nos va a dar el equilibrio en tono frío y sería el tono que se aleja más de este grupo de tonos cromáticos. Entonces, también el cielo nos va a ayudar a aquí un contraluz y aquí a recortar con la piedra, sería, recortaría su forma. Lo que haremos al principio es manchar, no manchar al general para dar el tono de la piedra. Ya directamente vamos a coger el siena tostada, siena tostada y le voy a poner un poquito de Grey of Grey y naranja. Y lanzamos. No pasa nada que nos quede un poco rascado, casi mejor, nos ayudará a la textura. Cuando queramos meter un poquito más de luz, meteremos naranja. Por ejemplo, en ese trozo de aquí, no sería yo, un poco más de naranja aquí y aquí atrás. Aquí también. Va a quedar bien este cambio de tono. Y el juego con el naranja tendremos la parte fría que sería con el carmín. Siempre es bueno tener de una misma mezcla su lado, o sea, su lado más cálido y su lado más frío. Bueno, con el siena tostada y el Grey of Grey le pongo un poco de naranja para calentarlo y un poco de carmín. Hasta podemos poner un poquito de azul para enfriarlo y agrisarlo más. Aquí le pondremos un poco de carmín y un poco de cobalto y agrisamos aquí un poquito más. La bajamos y volvemos a naranja. Por aquí. Agua. Agua porque esta parte va a ser más clara. Y agua por aquí y enfriamos con el carmín. Entonces esto va a rebajar, no nos tenemos que preocupar mucho, va a rebajar mucho. Por aquí. Así. Voy a cortar esta parte de aquí que no quede tan marcada la zona. Y aquí vuelvo con el azul y el carmín y trabajo aquí un poquito. Y prepararemos esta parte de la siguiente. Aquí vendrá la planta que será lo último que haremos después de trabajar con el cielo. Ahora nos interesa dejar secar esto. Bueno, también tendríamos la posibilidad ahora de trabajar sobre húmedo. Las partes de las ventanas, las... Bueno, más campanario este. El tejado con el perla y un poco de siena y rojo de canmio. Claro. Bermelón. A ver. Siena y el rojo. Así. Y un poquito de sombra de sombra. No hay nada. Pero nada un poco. Y podemos aprovechar para trabajar esto que está húmedo. Se va a fundir un poco. Sí. Ya no son bien. Un poco más de grey of grey. Así. Que no sea tan exagerado. Un poquito de sombra. Así. Que no sea tan exagerado. Tostada. Y... Epa. Se me ha ido la mano. Bueno. Y un color oscuro. Ultramar. Sombra tostada. Y reforzamos aquí un poco. Ah, y aquí también. Otra más sombra tostada. Y reforzamos la parte de arriba. Ahí está. Pues al final ya decidiremos que se den buenos efectos rascados por aquí y para hacer efectos en la piedra. Al momento mucha información no quiero poner porque si no después sobresaturamos de información y nos faltará un poco de aire, de ligereza, para que no sea tan pesada esta parte aquí. Voy a pisar un poquito aquí. Un poco de humedad. Bien. Está todo bien seco ahora. Es el momento de hacer el cielo. Vamos con el cobalto. Tenemos un poquito de caña. Con otro pincel solo con humedad. Trabajaremos un poco los márgenes. Un poquito así. Recortamos. Un poquito el exceso de pintura. Un poco de humedad. Y aquí un poco de... Vamos a poner un poquito de naranja. muy diluido. Un poco de luz. Así. Vamos a quitar un poco de hielo de aquí. Un poco más pequeño. Bueno. Así lo dejamos. Un segundo. Creo que me conviene un poco más de azul. Vamos a ponerlo aquí. Intenso. Aquí. Como está húmedo puedo poner mucha intensidad y después quitar. Así. Así. Vale. Ahí se queda. Bueno. Así que hay que dejarlo secar. Mientras este está secando. Vamos a dar algunos efectos por aquí. Vamos a meter un poco de siena tostada. Que rasque un poco. Rasque un poco. Piso un pincel. Un poquito rascado esto. Con tostada. Con ultramar. Bueno. Ya está. Vamos a dejar que se quede. Bueno. Está totalmente seco. Vamos allá. Vamos a trabajar ya la parte de la vegetación. Y este fondo. Y este fondo. Pero antes. Al mismo tiempo. Voy a hacer un par de manchas por aquí. Con el sombra. Un poco de sombra. Con el sombra. Y carmín. Y carmín. Más carmín. Y por aquí. Esta es la base. Por aquí. Sí. Voy a poner un poquito de azul. Y un poco más de carmín. Así. Un poco de manchas aleatorias. Quito el exceso de pintura para poder rascar un poco más por aquí. Y. Voy a coger el mop. Tostada. Aquí más frío. Con el carmín. Y aquí con el sombra tostada. Bajamos. Y se me ruido por aquí. Ya está. Un poco de siena. Siena con ocre. Ya está. Bueno. Vamos allá. Vamos a trabajar un poco. Vamos a utilizar este pincel. Kuninski. Y nos ayudaremos. Con. Este pincel. Chino. Venga. Vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a limpiar un poco la paleta. Y esta parte de aquí que me interesa manejar mucho volumen ahora. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venga. Así está bien. sombra natural mucha cantidad ultra bar sombra natural y un poco de amarillo todo un poco más frío aquí un poco más frío y por aquí un poco más cálido un poquito más de luz con el amarillo aquí un poco más frío un poco más cálido y así iremos jugando con la mancha y por aquí la parte externa un poco más fría así y ahora calentamos más sombra natural amarillo por aquí voy a dejar muchos agujeros en medio voy a tapar la mayoría de ellos así y para intensificar esta vez voy a poner un poco más de neutro aquí y vamos a dar un poco más de caña en la base da más volumen aquí tengo David Gray que voy a utilizar así no tiro tanto del neutral team así así bueno por aquí un poco de chiu chiu volvemos al frío volvemos al frío y por aquí dejamos caer volvemos al frío un poco de humedad por aquí con agua para juntar esta parte con el suelo juntamos así con humedad integre bueno nos vamos a quitar por aquí más sombra natural así un poquito el exceso un poco de turquesa así me queda un poco más atrás de esta planta lo dejo por aquí y aquí encima vuelvo vuelvo al sombra natural un poquito esto así un poquito más de sombra natural y un poco de amarillo un poco más caliente aquí así y aquí ponemos y aquí ponemos con el porquesa y el amarillo ponemos unas plantas por aquí así y las integramos con humedad y las integramos con humedad viendo verticales así así un poco de azul grey of grey aquí es un poco de sombra natural va a ir bien por aquí por aquí y más agua un poco de dibujo y agua esto no tomé mucho protagonismo un poco de carmín y esto lo vamos a dejar así un oscurito pero muy poco con el sombra y un poco de ultramar así un poquito de oscurito nada y un poco de chuchu bueno vamos a ver no corremos mucho ahora vamos a ver un segundo vamos a coger el perla y nos interesa hacer algún efecto por aquí y todo este su humedad y por aquí y y y dejaremos caer alguna gota por aquí y por aquí ahora cogeremos el carmín un poquito de vermellón carmín y y otra mar agua y quito y unos toques de carmín y y con ¿ ? y y y y y y Volvamos aquí, ultramar, acordeceremos un poco y pondremos algunas manchas más oscuras. Bueno, vamos a volver a este color y un poquito de sombra natural y un poco de azul y aquí hacemos una mancha directa, así, y con el David Grey y con Gris, aquí, 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 aquí Y aquí arriba, un poco más de oscuridad. Este, aquí. Vamos a ver, por aquí. A ver, sí. Venga, unas manchas más por aquí, un poco de rojo, y una mancha aquí recta. Bueno, vamos a dejarlo así sutil, vamos a dejarlo descansar y vamos a decir bien. Bueno, con este toque así suave queda bastante sutil y un apunte divertido, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Se podría quizás poner algunas líneas, a ver que veo aquí unas líneas claras, pero sería, igual lo estaríamos sobresaturando mucho. Queda limpio y queda, queda fresco. Voy a también poner algunas margaranas por aquí, unas granadas por aquí. Bueno, vamos a ver, está seco, ya me gusta esta sensación de exceso que me he dejado aquí. Voy a poner un par de botas así, por aquí, por aquí. Voy a coger el camín, haré con un poco de guá, y vermilón. Y pondremos aquí un poquito. Bueno, prácticamente no se va a ver. Un poco de guá. 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 que había algunas líneas por aquí y en la nada y en la nada bueno lo dejamos así se finir y y y y Gracias.